Música ¡SAPATASO! ¡SAPATASO! ¡Ábranse, ábranse, muévanse! ¡SAPATASO! 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 ¡Dios, no! ¡SAPATASO! ¡Mamés! ¡Lávame, mami! ¡Siga! ¡¡Lávame, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me salió, la base! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vente Chumigue, over there! Hey, hey! Chumigue, Chumigue, Chumigue! Bien, bien! Bien, bien! Abrete, abrete! Get up! Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Zapatito Otra, Otra! Djo en abc! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Easy passed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ajá? ¡No te pierdas! ¿Mi jefe? ¿Qué? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿De nada? ¡Sétalo! porque no te sigas ¡Ochoa! ¡Bien Diego! ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Gracias, cuando puedas agarrar aire, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Ten segundos! ¡Ten segundos! ¡Vamos, Rani! ¡Y así se vive la intensidad del fútbol! Liga Latinoamericana Racing Club vs. Cuervos Liger, liger, liger! ¡Suscríbete! ¡Yião, E нуженido! ¡Sapatazo! ¡Sapatazo! ¡Qáxs! ¡Qáxs! Juan, Juan. Juan, Juan, Juan. Juan, Juan, Juan. Juan, 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 Juan. 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 Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan ¡Cuidado, eh! ¡Aquí se vienen para atrás, cabrón! ¡Ya le echamos para atrás! ¡Tarjetazo! ¡Fuera! 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 ¡Entonces al 3.50! ¡Como! ¡Venga, profe! ¿No quieres que le pongan algo para que se detenga o qué? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No hay nada! ¡Pon atención a la jugada! ¡Tarjetazo! ¡Fuera! Fuera Cuatro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Pete bien, pendejo! Entras al 2.40 2.40 ¡Sácala, sácala! ¡Sólo atrás! ¡Sólo atrás! ¡Sólo atrás! ¡Sólo bajen! ¡Este hijo de su puta madre no vale pa' pura madre! ¡Va, que quieras! ¡Va, que! ¡Va, que maté! ¡Va, que maté! ¡Va, que maté! ¡Va, atrás! ¡Va, atrás! ¡Va, atrás! ¡Va, atrás! ¡Va, atrás! ¡Va! ¿Qué más falta? ¡Nada más uno! ¡No vayas, No vayas! Treta dentro, treta dentro... ¡Sólo atrás! ¡Esto es azul! ¡Tarjetazo! ¡Pum, pum, pum! Fuera... ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera! ¡Fuera! 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 ¡Sau, atrás! No, no va a venir. No, no va a venir. ¿Dos qué dijiste el otro? 2.40. ¿2.40 ayer? 3.50. 3.50. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Botando, señores! ¡Atrás! 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 ¡Atrás, señores! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ya, ya! ¡Él ya puede entrar! ¡Dentro, otro! ¡Bien! 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 ¡Zapatito! ¿Cuál es el balance? por tu sabor y mi... vengan 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 2.45 2.45 no me dijiste 2.50 2.40 ahora no te voy a buscar le dije 2.40 no entonces me equivoco con tu amigo perdóname ¡Solo! ¡Solo! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!